¿Qué pasa con el obispo? Para ejecutirlo, el senador debe encabezarla porque el senador fue el promotor y fue el que hizo todas las gestiones para que hoy esos apartamentos estuvieran hechos, al igual que la fortaleza y que de la demás obra de la 3R. El senador encabeza esa comisión conjuntamente con el obispo, el padre Isaac, Olmedo Cava como presidente del partido, Alex Díaz como alcalde, un representante, como dijo el presidente de la sociedad civil y un representante de la congregación de todas las iglesias evangélicas del país. Es decir, ahora hay que hacer una reunión, convocar al senador, llamarlo para que se haga una reunión y se trabaje ya con lo que es la entrega de los apartamentos del barrio azul. Hay que obedecer órdenes del presidente. No podemos pasarle por arriba a nuestro presidente y se va a hacer las cosas tal y como él lo expresó en su discurso de inauguración. Y tenemos que darle la gracia, lo repito de nuevo, a nuestro senador que ha sido el hombre que se ha empeñado y se ha preocupado para que estas 3R hoy fueran todo una realidad. Aunque hay muchas que no se han terminado, pero ya están en inicio y otras están ya en los puntos finales ya para ser entregados. ¿De qué tipo de dictado tú me hablas? ¿A lo que se le entregaría? Sí, ahora nos vamos a reunir como comisión conjuntamente con el senador para determinar y ir directo al terreno para trabajar con aquellas personas que viven a la orilla del río, que son los más afectados hasta ahora. Y luego los demás serán por el otro proyecto que también se va a iniciar para terminar totalmente con todas esas áreas del barrio azul. ¡Gracias!